Trollencio 900 Roblos 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 Trollencio 100 Roblos recursos, pero como carajos es posible eso Dr. Hugh, yo no lo entiendo, bajad el auto la rep*** que te parió, bueno, al menos los coches si se ven un tanto normales, supongo, aunque no se ven tan del carajo como otros mods de gráficas de cartón, aunque estas son gráficas de lego, recuerden, de lego, waaaaaaaaa, este mod realmente es un mod muy gracioso, un mod que recuerda mucho a Roblox, ah, pero hablando de Roblox, vean lo que me encontré aquí, sáquese al carajo, joder es un Roblox agresivo, un Roblox del gueto, pero bueno, siguiendo rescatando las pocas virtudes, por no decir ninguna, que tiene este mod de mierda, puedo destacar que al menos su vegetación se ve más realista que la del Free Fire, y ojo, eso ya es un decir, jajaja, me estoy ganando unos dislikes de la puta madre, bueno, basta de cejotas, vamos a tratar de entrar en el papel, me convertiré en uno de ellos, oh si, se ve muy creíble, esto ya no es divertido, es dice, ahí dice, puto el que lo lea, la verdad, no se a quien carajo se le ocurrió la magnífica idea de hacer un mod retexturizado como este, pero, si ustedes son esas personas que se drogan con amapolas cada noche antes de dormir, les recomiendo que mejor se jueguen este juego con este mod, sentirán el efecto multiplicado por 30, vamos a toda agua, otra vez nooo, comienzo a sentir que mejor debí bajar un mod de lolis, esos no se andan con pendejadas de colegio, bueno, basta de mamadas, vamos a volar a otra ciudad, es que siempre todas las reviews de los mods tengo que hacerlas en los santos, y eso me la tienen podrida, por cierto, no se sorprendan si cambio el titulo o la miniatura de este video, ya saben que soy trolencio y 900 bipolaridades, jajajaja mi puta gracia, pero miren esas nubes julio, siguen estando muy por encima gráficamente que las nubes del free fire, jajaja, a ti tecias le gusta esto, yo creo que el que creó este mod, quería transmitirnos algo, un, no lo se, pero siento que era algo importante, algo con sentido, aunque bueno, muchas de estas cosas que estamos viendo en este video no tienen sentido julio, esta chevere ese cartel del loquendo, miren, hasta en el san andreas hay carteles del loquendo, y eso que decían que había muerto en el 2005, pues no, el coquendo morirá cuando yo lo diga, si digo que muere mañana, pues se muere mañana, y no en el 2007 como dicen los fanboys del antipollas 2007, da, como creen, el loquendo no morirá, no mientras siga dando plata y sigan habiendo canales gringos a los que copiar, eh, quise decir, mientras hayan muchas ideas xd, vamos al área de las 51 pollas, a ver si el lobo está, el lobo está, que está haciendo, lo que me gusta de este mod, es que puedo correr mientras estoy cargando la mini boom, joder que maravilla las bolas de ardilla, esto ni siquiera lo puede hacer el free fire, joder, ya en serio, hablemos de tu a tu, porque a la gente le gusta el free fire, yo lo jugué en mi iphone y aún así me dio unos bugazos de cuidado, igual el que hizo el free fire se está cagando vivo en plata, gracias a todos esos micropagos que tiene el juego, tiene más micropagos que el destiny 2 y el black ops 4, la dividiñero. Ya me aburrí de este mod del carajo, está feo, huele feo, se ve feo, las gráficas son feas, que se vaya a la mierda ya. Bueno, como sé que ustedes no pagaron el mes de internet para venir a ver un mod de gráficas de lego, el día de hoy también les he traído este mod, el cual es un nv series de bajos y medianos recursos que se ve muy decente, y joder, vaya que es un gran cambio en comparación a los gráficos de lego, las virtudes que trae este mod de gráficas, son evidentemente su vegetación la cual está muy buena, me gusta, además de eso, las sombras son muy realistas, bonitas, me gustaron bastante, tienen un nivel alto. Sumado a eso, la reflexión de los coches también están de lo más alto, y eso me gusta. El agua es más cristalina, aunque no está al nivel del agua de otros nv series, igual está decente. A mi me gusta. En la noche se ve muy muy sabroso, miren esos reflejos tío, están excelentes para hacer videos de carreras locas en las noches del GTA, se sentirá como si estuviéramos jugando a mi for speed xd, pero bueno, les recuerdo que todos los links, de todos los mods que he mostrado en este video, estarán reposando aquí abajo en la descripción de este video, para que vayan a darle amore, ya saben, amore del bueno, del rico, del sabroso. También, sé que muchos están deseando que yo les traiga la versión final del render x, sí, sé que la he retrasado mucho, pero es que sigo recopilando varios mods de texturas insanity y vegetaciones para completar el mod, y que quede bien supremo, les recuerdo que el render x será el mejor mod del año, el mod de gráficas máximo con el que vamos a cerrar con medalla de oro este 2018, así que paciencia, que es cuestión de una o dos semanas más, para que puedan ver su versión final aquí en mi canal, está completamente épico el mod, de que lo subo lo subo. Bueno, porque he dicho que este mod me ha gustado, pues sencillo, me ha gustado porque a la hora de aplicarle edición de video, la paleta de colores es fácilmente manejable, haciendo que el control de saturación y sombreados pasen de un tono más colorido a un tono más realista, aportando detalle y calidad al mod, por eso es que me ha gustado, si llegan a usar este mod para editar videos, será una buena elección, además, sé que a este mod también se le puede activar el DOF, o desenfoque de campo, pero no supe como activárselo, y obvio, si le activan el DOF el mod les pedirá ya más requerimientos gráficos, así que no sobreesfuercen mucho el mod, así como está. Y bueno, no tengo más por decir, este nv series que ven de fondo, es realmente bonito, me gustaría usarlo para grabar parodias a lo vieja escuela, pero realmente dudo que lo haga, así que nada, este mod queda para ustedes, para que pasen un buen rato, claro, si es que lo descargan. Les dejaré unas imágenes finales del mod, y ya con eso pasamos a la despedida del video. Y bueno mis trolen Roblox, así hemos concluido finalmente con este extraño video por hoy, Viernes Negro, espero realmente desde el fondo de mis uñas puercas que hayan gozado este video de hoy, antes de que se vayan al completo carajo, los quiero invitar a que me sigan en todas mis redes sociales las cuales quedan en la descripción de este video, ya sea en mi desadaptado pero muy ricolino twitter, o en mi muy polémico pero bien rico instagram, donde a veces suelo subir fotos pisando mi placa del millón con mis jordan de los chinos, o donde le hago competencia a Eminen rapeando desde la cama. Ja 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 ja, síganme morenos, que eso me gusta. También pueden seguir a mis amigazos de juegos ya Colombia, ellos tienen lo rico, la merca, el poder en juegos, lo barato. Y, no olviden compartir este video si les gustó, también no olviden dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente el domingo con más, adiós papis. ¡Suscríbete!